El Tyson mexicano Isaac El Pitbull Cruz se prepara para su retorno al cuadrilátero después de 10 meses de inactividad. El Pitbull, un férreo luchador capaz de generar grandes emociones y además de demostrar el típico boxeo mexicano que arriesga el todo por el todo, se prepara para reaparecer nuevamente en la palestra mundial tratando de convencer cada vez más para ver si al fin de una vez por todas rivales como Devin Henney, Herbonta Davis o el mismo Ryan García se atreven a enfrentarlo sin rehuirle. Más que dispuesto para demostrar que merece un puesto en la élite de los ligeros el mexicano Isaac El Pitbull Cruz aseguró que está listo para probar si en verdad Giovanni Cabrón Cabrera es como dice su alia o termina por ser un Ryan García a quien criticó una vez más por no haber dado más pelea cuando enfrentó en abril pasado a Herbonta de Dan Davis. Cruz de 24 peleas con 17 knockout y Cabrera de 21 con 7 knockout sin derrotas tomarán parte en la pelea coesteler de la cartelera que van a protagonizar en el T-Mobile Arena el próximo 29 de julio los invictos estadounidense Errol Spencer Jr. y Terence Crawford por el campeonato welter indiscutido en lo que se espera sea uno de los eventos más importantes del 2023. Pitbull Cruz quien viene de enfrentar a Herbonta Davis, Yuyorkis Camboa y además Eduardo Martínez la ha tenido muy difícil para volver a enfrentar a boxeadores de gran élite sin embargo a pesar de que siempre en cada pelea demuestra su gallardía su empuje y además le regala al mundo del boxeo verdaderos combates que hacen estar al filo de las butacas hasta el momento los pesos ligeros siguen menospreciándolo quizá ya es el momento posterior a esta pelea de que se vengan los grandes combates para el mexicano de que por fin le den nuevamente una oportunidad por el título del mundo entendiendo claro que en esta categoría del peso ligero es una categoría plagada de estrellas pero que a pesar de esto Isaac el Pitbull Cruz el nacido en la Ciudad de México le da mucho colorido a dicha categoría pero dinos ¿te gustaría ver a Isaac el Pitbull Cruz tomar retos mayúsculos y que los boxeadores como Herbonta de Tom Davis Ryan García Shakur Stevenson David Henney ¿les regalen una oportunidad al mexicano? déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda si te ha gustado este video no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video ¡Gracias!